Bueno, buenos días, saludamos aquí desde el Instituto de Fortuna, desde Murcia, vamos a presentar la carrera de scooter. Aquí tenéis el pado que está a reventar. Mario, aquí tenemos la carrera de la clasificación. La recta. La carrera de 590. Aquí tenéis todo D-Bike, Gunner, M-M-M-C-R, Bull, DJ Costa, creo que les sirvió, Amon, sí. A ver, a ver, a ver, la cámara. Así me gusta. Aquí hay una moto disco. Aquí lo podéis ver. ¿Qué chicos, qué tal estáis? Muy bien. ¿Bien? Sí. Y ahí, ahora vamos a dar una clasificación, con todas las salidas de scooter, la próxima carrera de scooter Protos. Gente que va muy rápido, la verdad. Hizo el mejor tiempo, Oscar Núñez Roldán. Segundo, Juan Francisco Oliva Alcántara. Tercero, José Enrique Ferreira Ruiz. Juan, toma. Juan, toma. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vuelta de calentamiento, ya vienen por ahí. Preparamos para esa salida. Tenemos aquí la cámara de ámpara de Avento. Aquí estamos, aquí estamos, a ver qué pasa. Si Olivares, Jorjito, ahí da un poco de espectáculo, que nos hace falta ya, un poco de carreras ya. Vamos ya. Enriquito, Oliva, Arroyo, Rodrigo, vamos, vamos. Vamos, chavales. Muchas gracias. Vamos, chavales. Bueno, aquí tenemos la salida de excelente carrera. ¡En breve! Vamos, chavales. Vamos, chavales. Vamos, chavales. Vamos, chavales. ¡Volvete! Vamos a ver esta impresionante salida, a ver que no se para desde arriba, ahora ya seguirá no, 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 no. Carayos. Carayitos. Aquí está en los tiempos. El aparato va un poco mal en el brazo. Si te abro te reviento, ¿no? Los oídos. Aquí tenéis visto. Desde la torre. Desde la torre. Segundo, seguido por Francisco Oliva. Dos al 25. Y tercero, Jorge Arroyo. Nuestro... Jorge Arroyo, ahora se va. Jorge Arroyo, se va. En séptima posición... Pues sí, adiós, que no vale. ¿Cómo va ahora, entonces? Primero, Oscar Núñez. De segundo, Juan Francisco Oliva. Tercero, Ignacio Román. Dieciocho, José Enrique. Veintiocho, Daniel Guerrero. Ocho, del sexto, Mario Pace. Séptimo, Jorge Arroyo. El gallo. Ese puede... Fácil batería, ¿no? No, estás haciendo toque. No puede ser. Se cae. Bien. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! 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 Bueno, vemos en cabeza de carrera a Juan Francisco Oliva segundo, Oscar tercero enriquito y cuarto e ignacio román oliva tiene un poco le están recortando otra vez un poco de ventaja le está recortando otra vez óscar esa ventaja que lo ha cogido se abrió un hueco entre los otros dos que van tercero y cuarto y tenemos como quinto ah no, el cuarto es Dani Romera el cuarto es Dani Romera, el cuarto es con quinto el segundo grupo que tenemos de cabeza, el cuarto es Dani Romera, el cuarto es Dani Romera el cuarto es Dani Romera, el cuarto es Dani Romera ahora se volvieron a juntar mogollón, el primero, el segundo están jugaditos los segundos siguen separados de los del cuarto, se abrió mucho el grupo ahí pero seguimos en unas posiciones, oliva primero, segundo Oscar tercero enriquito y cuarto Dani Herrero se abrió un gran hueco entre ellos, después está como quinto viene Ignacio Román y el gran grupo del grupo perseguidor tenemos a Jorge Arroyo Oliva Jorge Arroyo, no, te digo yo Oliva Jorge Arroyo y seguido de Rubén Tarío como los viejos viejos esto es donde volvemos a la talud ya que por menos 10 años o más aquí tenéis al otro grupo la cabeza de carrera se está juntando Oliva le está pisando Oscar están ya a nada Oscar estará preparando el ataque dentro de poco pero se le va un poco la recta no le consigue separar no se le consigue escapar pero ahí tienen, haciendo la goma el punto el El Cell Ala ання quijo 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, cuando pase por meta, en este giro, pasará la última vuelta, Bolívaris va primero, caída de segundo, vamos a recortar la carrera, y se puede meter tercero, y se puede meter segundo, la carrera, y se puede meter tercero, La última vuelta, Oliva soltando, se levantó y está tercero en estos momentos, pero va a atacar al fin de la curva, a ver después de que salgan de esta curva. Sigue estado tercero, se empareja Enrique, se vuelve a emparejar, se pone segundo otra vez Oscar, vuelve a coger su de la segunda posición, Oscar, Enrique y Dani. Últimas curvas antes de que salgan de la boca. ¡Oh! ¡Qué bautista! Se emparejan. Vamos a poner todo, David Marto. Se sienta, lo dentro de fiel. ¡Ah! ¡Caída de Enrique! ¡Caída de Enrique! Y finalmente, Enrique entra cuarto. Se levanta, entra cuarto. Es una pena de suspectacidad que ha llegado. No me doy la mano. Ahora tiene la clasificación. Si es que aquí se ha apagado. Se ha apagado dos veces. Se ha apagado dos veces. Toda la batería a tope. Bueno chicos, os dejamos. Ahora volveremos con la segunda manga de la categoría scooter. Os dejo aquí un poco viendo la zona del paddock. Os dejamos aquí un segundo a la espera. ûr un segundo a la segunda a la ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a ver esta segunda manga de la categoría Scooter. Vamos a ver cómo se forma la parrilla. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.